Casi medio siglo debió pasar para volver a abrir el asfalto y cambiar las redes de acueducto del cantarillado del centro de la ciudad. Este proyecto inició en febrero y avanza en un 15%, utilizando una técnica que busca reducir el impacto que un proceso como estos tiene. Es un sector comercial, industrial de la ciudad, más congestionado, entonces el 70% de las obras las estamos implementando en tecnología sin zanja y el 30% con tecnología con zanja, abriendo una brecha. Estas obras han impactado los alrededores de la Iglesia de la Candelaria, del Hotel Nutibar, así como Caracas, La Oriental, Palacé y Córdoba. Se desarrollan a la par de la recta final del tranvía de Ayacucho. En esas dos redes, las que van por las vías enterradas, estamos implementando una tecnología que es por medio de túneles, una maquinaria que construye un túnel por debajo de la tierra, y otra que es unas mangas, unas tuberías que se recubren con unas mangas sin necesidad de volver a hacer el tubo. La inversión en este proyecto es de 207 mil millones de pesos y la meta es terminar la modernización de estas redes en 2017.